I WANNA BEZ FAAAAA ME PASÉ SONYWAVE! Por fin! POR FIN! ME PASÉ SONYWAVE! POR FIIIN POR FIIIN POR FIIIN YESS! Quedan Quedan Ouuu Let's go Je l'ai beat Allez Normalement c'est bon No en el triple ¡Vamos! ¡Oh, pute! ¡Enfin, yo! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Pues, ya, ya, ya! ¡Vamos, deal! ¡Oh, Kowa! ¡Oh, Kowa! ¡Yo! ¡Yo! ¡We finally got a Dreamers video! ¡Yo, wait! ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡YES! 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 ¡Oh, my God! ¡YES! ¡Oh, my God! 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 You guys are forgetting about Morbius! Morbius i just beat cognition did you actually yes i beat cognition i beat cognition i beat cognition i beat cognition i beat it you did i beat it i beat zodiac i beat zodiac i beat zodiac i beat zodiac i beat it i beat it i beat it i beat it i beat fucking tartarus what i just fucking beat it